¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 Nos encontramos acá con un equipo bastante más experimentado, que es el equipo del Instituto Chacabuco. El equipo del Instituto Alonso Bercilla es un equipo más joven, dado que este colegio solo lleva la promoción femenina en primero medio, primero de enseñanza media. Entonces le falta un poquito de edad a las chicas para conseguir mayor aplomo al momento de enfrentar estas competencias. Pero hay gran entusiasmo en el colegio Alonso Bercilla. También se ve un equipo más fuerte, el colegio Instituto Chacabuco de los Andes. Es un colegio, se les ven aplomadas, experimentadas, con más potencia física, diría yo. Lo que va a ser un encuentro difícil para el electo Alonso de Bercilla. Pero vamos a ver. Hay entusiasmo, hay ambiente. Yo diría que el electo Alonso Bercilla presenta una jugadora de una altura interesante, la jugadora número ocho. Instituto Chacabuco tiene dos jugadoras en esa condición, pero se notan más potentes. Podemos ver a la jugadora número uno en el colegio, entre Toronso Bercilla, que tiene una camiseta diferente. Ella es la jugadora líbero. Es la que da el pase para que la jugadora número nueve, Carla Insunza, haga su levantada o armada. ¡Chacabuco! ¡Nos vemos enаяie! ¡Nos vemos enoje! ¡Gracias! 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 Hay enfermería acá, al lado del casino. Lo que más tenemos acá son enfermerías, profesor. ¡Gracias! 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 Los árbitros han dado señal de final calentamiento y los equipos se recogen hacia las últimas indicaciones que dará el profesor. Para iniciar el encuentro. Se va a dar inicio entonces al cuarto encuentro de la jornada de la mañana. Entre Instituto Alonso de El Silla de Santiago e Instituto Chacabuco de la ciudad de los Andes. Como puede escucharse en el ambiente, llegan a numerosa barra de Instituto Chacabuco. Claro, ellos han viajado desde la ciudad de Chacabuco hoy día a animar a sus equipos que compiten en las vigésimas primeras Juegos Maristas a realizarse en el Instituto Alonso de El Silla de Santiago. Los Juegos Maristas son en la modalidad Damas y ha llegado un numeroso contingente del Instituto Chacabuco para animar a sus parciales. Lo mismo hace el dueño de casa, Instituto Alonso de El Silla de Santiago. Están esperando los señores árbitros que las barras se ubiquen en un lugar apropiado. Se mencionan las jugadoras que entran jugando en la cancha. Están esperando los señores de la ciudad de Chacabuco. Están esperando los señores de la ciudad de Chacabuco. Están esperando los señores de la ciudad de Chacabuco. Por este otro sector aparecen los parciales del Colegio Alonso de El Silla. lo que presume que también va a ser un encuentro con mucho calor desde las galerías. Podemos observar ahí, concentrándose el equipo de Alonso-Hercilla, prometiendo dar la lucha que corresponde y se inicia el encuentro. El saque se inicia por parte del Colegio Instituto Chacabuco de los Andes. Hay un cambio momentáneo, entra la jugadora Líbero, que explicábamos delante que tiene la misión de recepcionar balones, defender balones y pasar a las armadoras. La armadora es la jugadora que eleva el balón para que finalice la jugada con un remache. Saque, que parecía que iba afuera, pero cae adentro, punto para Instituto Chacabuco. Recepciona la Líbero, levantada de la jugadora número 9, Carla Insunza. Ataque largo de Instituto Chacabuco. La cuenta igualada, 1 a 1. Falla el saque, la jugadora número 9. 2 a 1 para Instituto Chacabuco. Saque alto, suave. Ataque. Jugada con demasiada potencia. Y el balón va a dar fuera. 2 a 2 la cuenta. Saca la jugadora número 17 de Alonso Bercilla. Ahí una descoordinación entre la armadora y la jugadora Líbero. Chocaron, no le permitió generar una levantada o armada. A pesar del esfuerzo, no logró controlar el equipo Alonso Bercilla. La cuenta 4 para Instituto Chacabuco, 2 para Instituto Alonso Bercilla. Una armada un tanto separada de la red, lo que no permitió un ataque cómodo de la jugadora que tiene la función de opuesto que se denomina en el vóleybol. Muy buen ataque por sobre el bloqueo de la jugadora de Alonso Bercilla. Potente ataque en respuesta de la jugadora de los Andes. Hay gran ardor en la cancha. Hay gran empuje desde las galerías, lo que genera mucha tensión en las jugadoras de ambos equipos. Un saque difícil de controlar tiene la jugadora de Instituto Chacabuco. Falla técnica. La jugadora de Instituto Chacabuco tocó el balón cuando iba a armar la jugadora de Alonso Bercilla. Lo que constituye una falta. Saque recto. Ataque potente de la jugadora número 21 de Instituto Chacabuco. Esa jugadora tiene un muy buen rechazo y un ataque potente cruzado. No puede controlar el balón la jugadora de Alonso Bercilla. La cuenta 8 para Instituto Chacabuco de los Andes. 3 para Alonso Bercilla. La jugadora de Alonso Bercilla. Se ha manifestado una debilidad en la recepción de los balones del equipo de Alonso Bercilla que no ha permitido dar un pase que a la jugadora logre levantar para finalizar con un remache. La recepción ha fallado. Saque largo de la jugadora de los Andes. Luego del tiempo técnico que, como decíamos en el partido anterior, se da entre los puntos 8 y 16. Saque bajo con cierta potencia. Respuesta de contraataque de la jugadora de los Andes. Potente ataque de la jugadora número 21 que ahora va al saque. 9 para Instituto Chacabuco. 4 para Instituto Alonso Bercilla. También saca muy potente. Esto es la gran descarga de adrenalina que tienen las jugadoras. La pelota fue a dar aproximadamente 6 metros fuera de la cancha. Lo que ocasiona punto para Alonso Bercilla. Saque controlado. No logran recepcionar los Andes. Punto para Alonso Bercilla. 6 a 9. Para los que se vienen incorporando a la transmisión, les comento que siempre se menciona en primer término al equipo que está en posesión del saque. En este caso Alonso Bercilla. 6 a 9. Recepción con dificultad. Un pase arriba. Ataque del Alonso Bercilla. Buena defensa. Contraataque. Fuera. Fuera. Se estrecha levemente la cuenta. 7 para Alonso Bercilla. 9 para Instituto Chacabuco de los Andes. Saque suave. Una recepción un tanto débil. Logran salvar el equipo de Alonso Bercilla. Una colocada muy astuta de la jugadora de los Andes. Ha hecho ingreso más gente de la barra de Alonso Bercilla. Está muy animado este encuentro desde las galerías. Nuevamente saque fuera de la jugadora de Chacabuco. Al parecer hay mucha carga emocional. No es habitual que se pierda tanto saque. Muy buena recepción. Ataque otra vez. Un ataque fallido. El toque en la red. Sorprende a la jugadora de Alonso Bercilla. Falla técnica. El balón sale girando desde las manos de la armadora de los Andes. Lo que ocasiona un cobro a favor de Alonso Bercilla. Al saque la jugadora número 4, Carla Insunza. Saque flotado con potencia. Muy buena recepción de los Andes. Ataque zaguero. Claro. Lo que decíamos anteriormente. La tensión que hay en las jugadoras. No logran controlar el balón. Este dio en el techo. Ataque por la punta de la jugadora de Alonso Bercilla. Bien controlado. Pase. A la armadora. A ataque de la central. Devuelve. Chacabuco. Contraataque. Del Alonso Bercilla. Muy buen ataque. Y muy buen control del Instituto Chacabuco. Cuarto ataque del Alonso Bercilla. También cuarta defensa. Chacabuco. Contraataque. Y no logra pasar el balón. Un lindo punto disputado por ambos encuentros. La cuenta 10 para Alonso Bercilla. 12 para el Instituto Chacabuco. Una muy buena colocada de la jugadora de los Andes. Que no logra controlar Alonso Bercilla. 13 para Instituto Chacabuco. Un saque largo nuevamente. Vuelve a perder el saque la jugadora número 9. Lo que ocasiona punto para Alonso Bercilla. 13 a 11. Falta en la posición de Instituto Alonso Bercilla. Está en mala posición. Lo que ocasiona un cobro técnico. 12 para Alonso Bercilla. 13 para Instituto Chacabuco. Sigue llegando gente al partido. Saque largo. Con cierto descontrol. Y fuera. Es sustituida por el libro. Viene más gente llegando. Más barra. El gimnasio se está haciendo incómodo. No logra controlar con dedos la jugadora de Alonso Bercilla. Un saque fácil. Muy fácil el saque para verlo perdido. Buena recepción. Muy buena armada. Falla en el ataque. La jugadora de Alonso Bercilla. 16 para Instituto Chacabuco. 12 para Alonso Bercilla. 16 para Instituto Chacabuco. Se logra ver allá la barra de Instituto Chacabuco. Muy animada. Al final esto se transforma en una competencia de barras también. Propio de los jóvenes. Un ambiente juvenil hermoso. Que le da marco a este encuentro. Muy tensas las jugadoras. Muy tensas. Nuevo saque de Instituto Chacabuco. Muy buena carrera de la armadora. Ataque. Casi, casi, casi. Casi, como decía el locutor que acaba de, lamentablemente, fallecer. Buen esfuerzo. Punto para Alonso Bercilla. 13-17. Saque con potencia. Muy buena recepción. Ataque de Zaguero. Disputa en la red y gana la jugadora de Instituto Chacabuco. Tiempo solicitado por profesor del colegio Alonso Bercilla. ¡Ataque el laborante del colegio Alonso Berm EL- Centrisa Bercilla. ¡Ataque el laboratorio del colegio Alonso Bermaco! ¡Ataque el trabajo de la tabla! ¡Ataque el trabajo de la tabla! ¡Ataque el trabajo de la tabla! ¡Ataque el trabajo de la handcia! Gracias. 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 Decía al inicio del encuentro que se veía más aplomado el más seguro el equipo de Chacabuco que el de Alonso Hercilla. Esa la respuesta podría ser que tiene menos edad el equipo de Alonso Hercilla y por supuesto falla un poco el control. La actitud psicológica de las jugadoras manifiesta un cierto descontrol en Alonso Hercilla. Hay gran ansiedad pero muy buena actitud. Ganas de hacerlo pero no lo consigue. Instituto Chacabuco se está imponiendo con cierta facilidad a Alonso Hercilla. Un nuevo saque de la jugadora número 10. Saque que no logra pasar la red. Saca jugadora Carla Insunza que tiene un saque con potencia flotado. Generalmente causa dificultades en la recepción del equipo rival. Ya lo mencionaba yo. Ya lo mencionaba. Es un saque potente que causa dificultad. No logró ser controlado. 18 para Alonso Hercilla, 23. Recordemos que la cuenta es a los 25 puntos. Nuevamente saque flotado con potencia. No lo controla nuevamente los Andes. Gran saque de la jugadora Carla Insunza número 9 de Alonso Hercilla. Ocasiona una mala recepción. Se acerca la cuenta. Pero decíamos que el set termina cuando un equipo logra llegar a los 25 puntos. Instituto Chacabuco tiene 23. Le faltan 2 puntos para conseguir adueñarse del set. 19 puntos Alonso Hercilla. 6 puntos para adueñarse del set. Aún así hay incertidumbre. El partido es entretenido. Las barras animan a sus parciales. Se prepara el saque de Alonso Hercilla. Hay expectación. Si lo consigue va a ser un muy buen punto logrado para Alonso Hercilla. Sí, lo consiguió. No, va al suelo. Cae la pelota. Contraataque de Alonso Hercilla. Se preparan las jugadoras. Ataque de la opuesta. Buena defensa. Contraataca nuevamente los Andes. Nuevamente ataque de Alonso Hercilla. Hercilla. Larga. No. El árbitro señala que fue tocada por la jugadora número 10. Por lo tanto punto para Alonso Hercilla. 20 para Alonso. 23 para los Andes. Gran expectación. Un muy buen saque. Viene nuevamente. Fuera. Fuera. Mucha potencia en la jugadora. Ese saque está solo dirigido con potencia. Le falta dirección. Intencionalidad. Dirigirla hacia alguna jugadora para que esta pueda fallar. Saque con suavidad. Asegura. Aún así no es controlado. 25 puntos para Instituto Chacabuco de los Andes. 20 para Instituto Alonso Hercilla. Termina el primer set para Chacabuco de los Andes. Segundo set. Se viene el segundo set. Faltó más control al equipo rojo de la calle Santo Domingo. Se notaba una cierta inseguridad. De hecho intentaron hacer ataques suaves. Colocando el balón detrás de los bloqueos rivales. Pero estos con imprecisión no lograron pasar. Debiera haber sido una jugada un poco más agresiva. Con ataques. No con colocadas. Que no fueron tampoco muy certeras. Logrando conseguir el triunfo Instituto Chacabuco. Se ilusionó un poco el equipo rojo. Con el saque que logró hacer la jugadora Carla Insunza. Número 9 de Alonso Hercilla. Que ocasionó algunas dificultades en el equipo blanco de Instituto Chacabuco. Llegamos así al final del primer set. Con 25 para Alonso Hercilla. Perdón. 25 para Instituto Chacabuco. 20 para Alonso Hercilla. Adjudicado el set entonces para las Andinas. Quien con muy buena defensa lograron controlar los ataques de la jugadora opuesta de Alonso Hercilla. Que realizó muy buenos ataques. Pero la defensa también del Instituto Chacabuco fue magnífica. Logrando controlar el juego y dando la responsabilidad al equipo rojo. Quien con su inexperiencia, con su juventud, no lograron aquilatar las devoluciones que hacía con suavidad el Colegio de los Andes. Ahí las jugadoras se aconsejan, se prometen reanudar esfuerzos y vamos a ver si lo logran conseguir. Lo mismo hace la jugadora de los Andes. Se nos viene el segundo set de este último encuentro de la jornada entre Chacabuco de los Andes, Alonso Hercilla de Santiago. En el marco de las vigésimas primeras Juegos Maristas realizados acá, en la ciudad de Santiago, Instituto Alonso Hercilla. Han sido unos magníficos juegos. En el relato del voleibol, hemos quedado muy satisfechos con la entrega que hacen ambas jugadoras. Las barras se han comportado notablemente, no ocasionando problemas. Todo lo contrario, han dado un marco de alegría necesario, propio de la comunidad marista. Saque largo de Carla Insulza decía ya, anteriormente yo, que el saque está siendo solo con potencia. No hay dirección, debe ser dirigido a una jugadora. Ahí hay descontrol también de la jugadora de los Andes, pierde el saque, la cuenta uno a uno. Saca la jugadora de Alonso Hercilla. Recepción con dedos, armada. Se coloca, contraataque. Bien, muy buena defensa de Alonso Hercilla. Que buena la salvada de Alonso. Levantada, la coloca con dedos, Carla Insulza levanta. Hay un remache débil. Muy bien, recepcionado también. Contraataque de Alonso Hercilla. Arma, la pasa con facilidad la jugadora de los Andes. Un pase con dificultad. Contraataque. Ambos contraataques se continúan. La jugadora no logra pasar el balón. Quedando de su lado. Punto para Alonso Hercilla. Hay una disposición un tanto diferente de Alonso Hercilla. Tratando de finalizar la jugada con un remache. Cosa que no ocurrió en el set anterior. Aquí hay un ataque de los Andes. Muy bien logrado. Pero no, el árbitro dice que el balón fue larga. Cayó fuera. Punto para Alonso Hercilla. Tres a uno. Mi impresión es que si Alonso Hercilla logra dirigir un poquito el saque. No perderlo. Podría conseguir el set. Punto para los Andes. Dos a tres la cuenta. Saque con facilidad. No es controlada por la jugadora de Alonso Hercilla. Se están topando entre ellas para tocar un balón. Remache de los Andes. Toca la red. Cae con suavidad. Cerca de ella. Se están atropellando entre las jugadoras de Alonso Hercilla. Es el intento por rearmarse y conseguir atacar. Ahí hay un ataque. Suave. Cae el balón en la zona media de la cancha de Chacabuco. Consiguiendo punto para Alonso Hercilla. Cuatro a tres. Recuerden que se menciona en primer término al equipo que está en posición del saque. En este caso Alonso Hercilla. Saque largo. Alonso Hercilla no logra controlar su saque. Este es el cuarto saque que pierde. En el set anterior perdió ocho saques. En un total de veinticinco puntos. Es demasiado. Largo también. Largo también. Esto ocurre por la ansiedad que tienen las chicas estudiantes. Recuerden que se manejan entre edades de trece y quince años. Buen saque. Pasa el balón. Descontrol en la jugadora también. No hay mucho control. Todo es una sucesión de errores. No hay muchos aciertos. Los puntos se están dando por errores. Ambos en el segundo. No hay control. No hay control. Nuevamente se atropellan las jugadoras. Delante de Alonso Hercilla. Larga. Larga el balón. El ataque de la jugadora número veintiuno. De los Andes. Alonso Hercilla. Insisto que si. Alonso Hercilla logra controlar su saque. No podría. Conseguir. Eso es. El nerviosismo que hay en el jugador. Un saque. Tranquilo. Orgado. Que hay adentro. Que permite. El. El. El ataque. De. De. Alonso Hercilla. La. El. Jugadora. El. 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 equipos, notándose quizás un poco más en Alonso Horsilla. Tiempo, tiempo técnico, notando que los dos ocho y seis se tiene el juego, pago con una recomendación de los senadores y se viene a una consigna, y se viene a una consigna de agua, la temperatura Diagnostica 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 Gracias. 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 La contuvo haciendo caer el balón en el campo contrario. Cuenta 10 a 11, nuevamente un buen saque, muy buena recepción. Hace pelota fácil de Alonso Bercilla. Le dio la levantada, la armada muy pegada a la red. La armadora de Alonso Bercilla, la atacante no pudo controlarla. La libero de Alonso Bercilla, que habitualmente no falla, no ha logrado controlar valores que son sumamente fáciles. Nuevamente se viene el saque del Instituto Chacabuco. La cuenta 13 a 10. Es un saque fácil, relajado, muy buen pase. Ataque central. Es controlado por los Andes. Ataque a la opuesta. Fuera. Fuera. Ataque desviado. Punto para Alonso Bercilla. 11 a 13 la cuenta. Saque que no logra controlar. Muy buen ataque de Alonso Bercilla. Muy buena defensa de los Andes. Pase de la libero. Ataque nuevamente. No logra controlar Chacabuco de los Andes. No lo logra controlar y el balón se va afuera. Se acerca Alonso Bercilla. 13 a 12 la cuenta. Recordemos que el primer set lo ganó el Instituto Chacabuco. Saque de Alonso Bercilla. Un saque relajado, fácil. Pelota separada de la red. No hubo mucho control. Muy buen pase. Ataque nuevamente. Arma nuevamente. Una colocada con dedos. Que controla bien. Chacabuco de los Andes. Se prepara un nuevo ataque. Punto. Gran punto de la jugadora de Alonso Bercilla. Ha conseguido tres importantes puntos para lograr igualar la cuenta. 13 a 13. Esto tiene expectación. Las barras están avanzando en sus posiciones. Se acercan a la cancha. Saque nuevamente de la jugadora Tombolini. No controla Chacabuco. Baja el balón la jugadora Alonso Bercilla. Consiguiendo un nuevo punto. Pasa arriba Alonso Bercilla ahora. El saque nervioso de la jugadora ha conseguido que sea de fácil recepción. Nuevamente saque nervioso. Ahora lo sacó Largo. Pero el juez señala que tocó la línea. Por lo tanto el saque es válido. No ha sido un saque muy regular. Sin embargo ha causado problemas en las huestes andinas. Atague fuerte de la jugadora Osandes. Con un muy buen remache. No logra ser controlado por el bloqueo. Y la cuenta se va a 14 para los Andes. 15 para Alonso Bercilla. Se prepara para el saque. Es un saque fácil. Relajado. Muy buena armada de la jugadora Insunza. La atacante de Alonso Bercilla. No. Así es. y 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 Gracias. 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 permitiendo avanzar al 16 a los pasantes se prepara el saque de la jugadora número 9 saque largo saque largo recepcionado para los sillas ataque punto 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 no 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 conseguir conseguir pero mientras no no ataque es difícil que doble al muy buen equipo de los andes el el Los Andes tienen a su mejor atacante en la línea de la red. Mala posición nuevamente de los Andes. Mala posición. 21 a 17. Su mejor atacante estaba en mala posición. Estaba en posición 4 y tiene que estar en posición 3. Claro. Tiene razón. Ahí. Ahí ahora está bien posicionada. Pero ¿qué descontrol? La misma jugadora ha fallado dos veces en el saque. 18 a 21. Un saque de la jugadora número 5. Un saque con cierta dificultad para la pelota. La pelota toca la red. La pelota toca el techo. Perdón. Y punto para los Andes. Y punto para los Andes. Lo que dificulta lo que dificulta su recepción. Nuevamente, la jugadora número 13 al intentar recibir con dedos falla. Tercera falla. Tercera falla en el mismo gesto de la jugadora número 3. Y punto para los Andes. 20 para los Andes. Y 20 para los Andes. 21 para Santiago. Hay un cambio en el arroz sobre la silla, intentando mejorar la recepción. Mal, mala recepción de la luna sobre la silla. Pide tiempo ahora el profesor de Alonso de Versilla. Se iguala la cuenta, se iguala la veintiuno. Hay expectación, recordemos que el primer set lo ganó los Andes. De ganar este set, gana el encuentro. De ganar el set Alonso sobre la silla, hay un empate a un set, lo que ocasionaría un tercer set definitorio. Recordemos que el tanteo de la cuenta debe llegar a veinticinco. El primer equipo que lo logra consigue el set. En el set definitorio, si hubiera un empate a uno, se juega a los quince puntos. Saque de Alonso de Instituto Chacabuco de los Andes. Alonso sobre la silla, con mucha preocupación en las caras de las jugadoras, se apresta a recibir un saque que es más bien fácil. Lo recepciona, hay armada, colocada y fructosa. De la jugadora. De la jugadora. No fue lo que quiero. El árbitro señala que no fue lo que quiero. Yo diría que sí saltó a bloquear la jugadora, solo que el balón pegó en la red. Pero sí saltó. Yo siento que eso es una jugada errada, el cobro de parte del árbitro. Pero él es el que decide y ese cobro hay que aceptarlo. Nuevamente, ataca a los dos en el silla. Un ataque demasiado suave para causar daño. No logra tampoco colocarla. No logra tampoco colocarla la jugadora de los Andes. Porque el empate de los dos. Empate a veintidós, el juego en el silla. Se define a veinticinco. Gran expectación, las barras están expectantes, muy buen pase colocada. De la jugadora de los Andes en una jugada magistral y logra sorprender al equipo rojo del Alonso Torcilla. Magistral la colocada más en esta instancia. En esta instancia del juego en que se define el partido. Gran jugada de la jugadora de los Andes. Saque de los Andes. Ataque punto para Alonso Torcilla. Se iguala la hora a 23. A 23 la cuenta. ¿Qué manera de definir este set? 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 Demasiadas semanas para la red Un punto para terminar el set Pide tiempo por el jugador de Chacabugo Chacabugo perdón Pide tiempo por el jugador el profesor de los Andes me equivoco porque hay expectación hay nerviosismo me contagio con el nerviosismo de las jugadoras Instituto Chacabugo veinticuatro puntos un punto más y logra el set y el encuentro Instituto Alonso sobre silla veintitrés puntos si logra hacer este punto Alonso sobre silla la cuenta es igual a veinticuatro y se debiera jugar hasta los veintiséis vamos a ver qué ocurre no logra controlar la jugada cala y punto para los Andes set para los Andes y partido para los Andes Segunda ruta de Instituto Abuelo Sorcería. Un gran partido, muy buen juego, ambas barras intentan animar a sus parciales, fue un muy buen encuentro, ganador de Instituto Chacababuco de los Andes, en mi opinión, un justo ganador, tuvo más control, se atrevió un poquito más, esa jugada magistral de la armadura, esa colocada que en vez de armar, la pasó hacia atrás sorprendiendo a su hercilla, deja con el triunfo merecido de Instituto Chacababuco de los Andes, sobre Instituto Alonso, sobre Silla de Santiago. Todo esto, repito, en el marco de los vigésimos primeros juegos femeninos de la Olimpiada Mayorista. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy en el voleibol. Sigan disfrutando de los juegos maristas. Gracias, eso ha sido todo por hoy en el video. Gracias, eso ha sido todo por hoy en el video. Gracias, eso ha sido todo por hoy en el video. Gracias, eso ha sido todo por hoy. Gracias, eso ha sido todo por hoy en el video. Gracias, eso ha sido todo.